¡Suscríbete! El que quede con vida va a ganar un punto Lo voy a estar anotando Y el que consiga primero tres puntos O estén igualados un empate va a haber un desempate Obviamente Luego va a haber una competencia De prácticamente No lo voy a decir chicos ya Primero va a ser el Battleground Así que una transición y cuando esto comience Cambio y fuera Dentro de poco Comenzamos en 5 4 3 2 1 Va que gane el mejor Uno de ellos va a ser el Rey de Agua Acaba de decirlo Le vamos a teletransportar su casa aquí Muy bien Como han visto tenemos un montón de variedad Totin también está por aquí observando a la gente ¿Qué es esto? Oh por Dios Hay uno que está on fire Acaba de morir el primer concursante Dragón Acaba de morir dragón Acá se están mechando entre estos tres Y hay uno que está allá afuera Yo creo que debería matar primero al que está lanzándoles fuego A ustedes tres Y entonces dirán Si tiene razón Good Voy a matarlo al que está allá Muy bien Y lo congeló Luego de haberlo congelado Lo sigue golpeando Y luego le está haciéndole envolvente El jugador que ha muerto Luego le puede regresar por su tumba No se preocupe Luego Nefatan Aceptale Enviarle una TPA Nefatan Y te quedas por afuerita Por afuerita TPA TPA Estoy intentando ver a los dos al mismo tiempo Ya solo quedan cuatro jugadores Ya ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? No sé El jugador de aquí sin armadura ¿Qué es esto? Oye Me lo odias Te van a partir Te la transporta a la fuera De la esto No entró cuando comenzó El este Eventis Ok ¿Alguien más ha muerto? No, no Nadie más ¿No? ¿Quién ha quedado? No sé si ese jugador ¿Este jugador quién es? Melodias Tú no estabas dentro Nefatan Repara Listo Muy bien Presión Sí, sí, sí Obviamente Muy bien Acaba de morir otro jugador Ha muerto otro jugador ¿Ah? No, no Escucha Sí, sí No te preocupes Yo estoy observando por aquí Solo quedan dos jugadores No me acuerdo quién habrá muerto más Había un jugador más Pero no sé ¿Se ha muerto? Sí, un poquito Ok Yo tengo el Muy bien Acaba de morir el otro jugador Y el ganador De reino De agua es Steven Obviamente Porque ya lo había sabido Que era el mejor jugador Que estaba aquí Ya lo sabía Ni siquiera leío tu nombre Sabía quién eras cuando te vi Bueno, esa armadura Esa elegancia Sabía que era el jugador Más vicioso Obviamente No, broma No, no tan vicioso Pero Muy bien Enefatán Ve a tu casa Te la voy a copiar Y la vamos a pegar aquí Los demás pueden ir quitando Sus tumbas Con back Regresan con back Slash back ¿Recuerdan? Y pueden ir quitando Sus tumbas Por favor, chicos Y regresando Sus zonas respectivas Obviamente Espera, espera ¿Qué estoy hablando? Aún faltan dos Dos pruebas más ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué no me haces acordar Enefatán? ¿Por qué? ¿Por qué? Enefatán Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Sí, sí, sí ¿No era el de agua? Eh, no Era el de agua Para ser de fuego ¿Qué? No, ningún problema Comienza de fuego O sea, todos los reinos Pueden competir Para ser el rey del agua Agua, exacto Y ya si ¿Cómo se llama? Obviamente no los reyes Pero ya si tú eres ¿Cómo se llama? Ya si tú eres ¿Cómo se llama esto? Ay Un poblador De Algún reino Nosotros teletransportamos Tu casa Y no hay problema No pierdas nada Y ya se te cambia el tag Para el siguiente reino Etcétera Eh, Enefatán Mejora tú aquí Pon una escalera Yo voy haciendo el camino ¿Ya? Va a ser un parkour Chicos Como ya lo mencioné antes Obviamente el rey Tiene que saber parkour ¿No? Tiene que saber parkour Porque no es posible Que no sepan Parkour, etcétera Y luego vamos a llenar Un rato El suelo de lava Para ser más interesante Pueden ir practicando Chicos Pueden ir practicando Obviamente Pones escaleras Donde haga falta Obviamente Acabo de estar viendo esta gente Yo creo que muy bien chico ya estamos estoy grabando obviamente vamos a comenzar con el eventis y envíen todos tp a enefatam enefatam venía acá por favor enefatam enefatam por favor enviarle todos tp a enefatam y yo les voy a avisar el punto de partida aún no comenzamos aún no comenzamos chicos aún no si caen al fuego y pierden sus cosas eso ya es un problema no tiene que decirlo es el reino de vallenato yo no sé si irá al evento no probablemente además no estuviste desde la primera así que bueno igual no hay ningún punto etcétera estoy metiendo un punto preparados steven tp a enefatam todos tp enefatam aceptan los tp a listo 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 tp enefatam tp enefatam tp enefatam tp enefatam tanto listos no hay problema pueden participar todos o sea otra vez desde desde el inicio porque como no ganaron el battle royal en esta pueden ganar entienden chicos no es necesario tener cosas así que estoy avisando ok chicos ok ok un ratito comenzamos el evento cuando yo rompa esto en tres dos uno va tan taran tan ahí tenemos a steven que se está aproximando con furia acaba de decirlo chicos no sé no se vale empujar eso eso ya acaba de decirlo y se va a empujar si no va a ser más complicado muy bien enefatam tú ve al inicio te van a enviar tp a ve al inicio te van a enviar tp a este cómo se llama mi envía la tp a enefatam steven envía la tp a enefatam steven está seguro que acá se puede oye y creo que se pasaron y steven se ha pasado ahí o no si se puede si se puede esta chica quién es esta chica ha llegado de la nada shadow o por dios está a punto de hacerlo y lo hizo steven te ha derrotado te ha derrotado y el ganador de este evento es shadow corkes shadow corkes felicidades has ganado otro punto bueno un punto steven y cc tiene otro punto ahora chicos vamos a ir al tercer evento donde ahí se va a decidir prácticamente todo si es que steven o shadow corkes por la propiedad tuviera que aquí la bajada está muy fácil si la bajada está muy fácil adri dio adri dio enefatam pero yo había puesto si no sí 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 lo había dejado bueno ya hago una transición cambio y fuera de verdad voy a mí ser chicos muy bien ya hemos quedado con los jugadores que quieren enfrentarse a tres dragones y a uno que aquí no han enterrado vaya no sé bueno ya no importa comenzamos en tres dos steven digo enefatam estás listo uno es un bebé no le des al dragón si no sale un bebé saca otro dragón dijimos tres dragones y un de fuego ok ya mataron el dragón verde no sé qué onda porque ponían así los dragones ponían chicos no sabores a ti que estás haciendo todo tinto estoy viendo tú no puedes participar tú tienes que vigen la meta team por favor dije la meta team vamos a hacer algo ya quien mate al guíder va a ser va a ganar un punto ya porque los dragones imposible no sabemos que él está porque chicos ahí tiene la misión y mate al guíder como sea por él va a ganar otro punto y si es que puede ya tiene más de un punto ya va a ser el rey y si no vamos a tener que crear un cuarto evento oye esto es algo que dice y se ponemos más cuidado porque igual con uno no yo creo que cuando no está más que suficiente míralo sufrir ni siquiera le llegan además que se regenera la mitad de la vida ya se sube hasta el cielo y los jugadores tienen que estar preparados para eso y totin ok esto tiene listo ya está donde está el guíder que lo mataron y quien lo mató a ver ahí dice el trofeo invocar al guíder dónde está matar al guíder y lo mató y lo mataste duro mataron más hay que ver que sé que lo corte lo exacto tiene que tener la estrella quien tiene la estrella pero se van hacia delante mío quien tenga la estrella yo la tiene se estive entonces chicos aquí todos vienen hacia allá la cámara y espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si va a ser nuevo rey de de agua así que steven por volver a tu casa vamos a copiar tela y vamos a cambiarla allá así que copia vamos 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 a tu casa muy bien de transporte yo me voy a ir yo voy a ir a ver esto está increíble chicos no se pierdan el siguiente evento que cae decir que es en navidad no aún no tenemos la fecha que todos ustedes pueden enviarme sus cartas lo que es esto sus cartas pues para que como se llama para que para que sus cartas para que yo les dé un entre paréntesis me regalo así que no se olviden chicos envíen ya sus cartas a mi mensajería a mi buzón para que yo las pueda leer que están obviamente explicados ahora voy a la casa de steven 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 y vamos a copiar su casa obviamente steven por lo visto has ganado como te sientes de steven no sé si tienes micro pero si pudieras hablar sería una amiga una mega suerte y yo estoy en el rey nabo esperando tú espérame en el rey nabo eso te iba a decir muy bien infinito a ver un gran memoria pero no puedo hablar ando comiendo ok no problemas es una de las personas tímidas steven a ver dame un ratito estoy viendo todo tu casa esto es todo está seguro esto es todo esto es todo esto es todo tu casa pero de tu no vives en ningún lado de steven steven tú tú eres un vagabundo mira steven te acaba de decir que le mande este ah ok porque estoy seguro que tiene una valida de las cosas con que tiene otro lugar muy raro pero esto es de totin oye steven esto es de totin por eso mira lo que te dijo que están entre los dos como siempre queda como con ah pues entonces tendrás que dejar de vivir con totin la verdad que es hasta abajo no manches todo todo esto quieres que te copien menos o sea tú crees que va a caberte ahí me faltan venir y ve copiándoselo poco a poco el horno primero y así por partes entendido porque si yo me voy a comer y no te ayuda de te falta también vienes con ya sabes tp a ella vas copiando parte por parte solo copiando los cofres ok voy tp estiven a ver muy bien y ponle el rey de agua por favor el rango a steven ponle rey de agua solo los cofres dices es que estos son cofres donde están los cofres men steven los cofres donde rayos están los cofres y ven llévame llévame hacia donde están los cofres oh ya te entendí ok perfecto 1 y a ver déjame ver 2 ok estoy mirando hacia el norte y estoy en el centro ya un copi listo y ahora vamos al rey no agua no se olviden chicos por favor el siguiente evento ya saben tienen que enviarme su carta con los ítems que deseen y yo voy a seleccionar uno o si quieren sólo me envían un ítem para que así se me haga más fácil pues un clan en esta zona envíame tp a este steven listo acá ya tiene si 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 no hay problema se la puedes completar copiarlo aquí listo steven ahora esta zona es tuya todo lo que estoy diciendo climeando climealo steven por favor quédate tu propio team tienes que vivir separado del reino de fuego y ya le diste el tag de de eso con el rey de agua y perfecto ahorita le quito esa cosa bueno chicos hasta aquí nomás voy a despedir el vídeo nos vemos en el siguiente gameplay en el siguiente evento no estoy seguro así que nos vemos hasta la próxima chao chao despide tiene fatal chao